Calculo que tiene que ver con dos cosas, una con que pueden llegar a estar y una en buscarlas. Si uno no busca, no encuentra, así que es uno de esos tipos de combinaciones que tiene una. De alguna manera, uno, algo inerte, trata de crearle vida y alma, y eso lo traspasamos tanto a la piedra como a la madera o al metal. Quizás algo frío, sin sentido, pasamos a darle un valor y una significación. ¿Qué pasa con un artista? Correcto. Sí, creo que es un poco eso, es tratar de plasmar en un pedazo de material parte de uno. Y en cada obra hay un nacimiento. ¿Y cómo descubriste esa vocación? Yo creo que la vocación tiene que ver con lo familiar muchas veces. Quizás no desde el arte en sí, sino con la educación, la inculcación, los oficios. Y uno, bueno, lo va llevando hacia la parte artística, con el correr de los años. ¿La podemos llamar el medio ambiente cultural donde uno se crió? Sí, uno se cría en un lugar cultural, un medio ambiente cultural. Siempre, no importa ni la razón social, ni la clase social, ni en donde te toque estar. Siempre la cultura es parte de uno. ¿Y por qué Malargue? Y Malargue creo que tiene un par de cuestiones que tienen que ver con cosas que para mí suenan hasta ilógicas. En mi primer año de Bellas Artes, un kilo de piedra, ayer solo pagué 20 pesos. En Malargue se cae de la montaña. O sea que vivir rodeado de materia prima es súper importante para mí. Y en contexto de tener un taller mirando la cordillera, es impagable. Es maravilloso. No sé, supremo.